¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es muy fácil, voy a comer a mi la canita. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y así, si enfoca por la intersección, suena cruzando a todos los animales del paraíso. Siguen pasando los meses y el ambiente entre los animales es cada vez peor. ¿Por qué piense yo hoy unas penas locas de comerme alguien? Ya sé que está libre y que me juego a mi la canita. Tengo la eternidad, pero hoy especialmente tengo una canita. ¿Qué se ha comido? Desde que hablamos con la serpiente cada día, nos da una acción especial hacia cualquier animal que los que pasan por aquí. Por ejemplo, aquella cebolla. ¡Qué buena bebe esta! ¡Se me hace la boca! ¡Hola, señora Bancera! ¡Qué buen día soy barbacear! No sé cómo puede usted estar todo el tiempo brillando en ese árbol. ¡Con el día que hace! Pero, ¿por qué me envía de ese modo? Le brillando a su voz de una manera muy muy especial. ¿Está usted enferma? No, pero ¿qué va a ser la acción? Me rían de la felicidad. En el paraíso debemos estar todos los mismos componentes del mundo. ¿Por qué no sepan charlar con su casa y charlar con su gran? Por mí no hay inconvenientes. También me gusta charlar con las vecinas que os llevan pocas cosas que se ven por ahí. ¿Se han fijado esos horrorosos mares que he llevado en la gira últimamente? Sí, eso precisamente quería cantar. ¿Qué ha pasado a su barrio? Pero a esa hora todos estamos viendo que así está. Es muy temprano. A esa hora también es un grupo de paraíso. Por eso, así están emocionadas y nadie nos mostrará. Bueno, como se quiera. A esa hora estará en su barrio. Pero solo como puntual. Y sobre todo cuando se trata de oír un nuevo río. ¡Hasta luego, entonces! ¡Hasta luego! ¡No me fallo! ¡Descuide! ¡No me fallaré! ¡Adiós! No, otro más. Aunque encuentro el chel paraíso a ésta me la tomo. ¡Vaya que eso me la tomo! ¡No voy a dejar ni entrar! ¡Hasta las rayas de su cuerpo me las voy a poner! ¡No me fallaré! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Nadie me ayuda! ¡La bandera que está comiendo! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Y el que estaba! ¡Y ahora, porra! ¡Otra que ha caído! ¡Arañita, arañita! ¡Arañita, arañita! ¿Por qué no vas a subirla? ¡Ya te sacaste un día ridículo que me pasas bien! ¡Nadie, mujer! ¡Nadie, padre! ¡Eras un ladrón! ¡Cómo te pones! ¡Pero, tope! ¡Eh! ¡Quién! ¡Todos estos hijos se están pegajosos! ¡No se acuerda, señora mariquita! ¡No la sacaré de ahí! ¡Esta arañada es una bruncita muy pesada! ¡No me digáis que eres divertido! ¡Divertido lo será para ti! ¡Gamber, la máquina! ¡Yo te digo! ¡Venga, saca lo que quede una vez y ya estás casado de graciosito! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Esa es la espina que lo veía a la vez! ¡La manita es! ¡Mira, mira! ¡Qué potencia! ¡Sí se viente porque la salva se morir! ¡Y el día que se ha traído esa espina, va a ser la de mi vida a la vez! ¡Esa también es un caro! ¡Pero bueno! ¡Se puede saber que esto se divierte! ¡Pero unos pobres insectos abatiendo su sal en una tutela! ¡Esa es una prudentada, ¿lo sabes? ¡Hala! ¡Mueve la cala para otro lado! ¡Que mira cómo las están poniendo! ¡A mí! ¡Vas a hacer color gris! ¡Una mosca gris! ¡Pues no! ¡A mí! ¡Habla lo que ha de luego con pichitos negros! ¡No! ¡Que menos mal que sea! ¡Habla lo que ha de luego! ¡Que no me ha sacado la vida! ¡Que realmente que tiene varios sonidos! ¡Araña! ¡Arañita! ¡Aquí esperas! ¡Y a las pies atrapadas! ¡Dame, vállela! ¡Esa no me ha de esa vida! ¡Pero no me ha de eso! ¡Pero comiendo! ¡Comiendo! ¡No me ha de eso! ¡No me ha de eso! ¡No me ha de eso! ¡Mira la mosca! ¡Te la puedes comer de un solo lado! ¡Que está exquisita! ¡No me ha de eso! ¡Déjate moverte! ¡Ves a romper mi obra de arte! ¡Que vas a hacer! ¡No lo agafas! ¡No lo agafas! ¡No lo agafas que te sientes! ¡Cajita rosa y apulsión! ¡Recuerda! ¡Cuidado! ¡Es una ignorante! ¡Eres tan buena! ¡Cámpatela! ¡Cámpatela! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Debe! ¡Ay, ay, ay! Me estoy quedando débil. Fío, que abandona este mundo. No sé qué me pasa. Estoy como madriada. Fío, que la araña me está comiendo. Ya se me queda de alguno de la maldosa. Tengo amigas para esto. ¿Qué si no me está entrando? Seguro que otra cita me está bien. Otra cita me está bien. Y luego dicen que el león es el rey del paraíso. Yo soy la verdadera reina. Todo se lo merece. Hoy no he visto nada la tarea, nada elante, nada elante, nada elante, nada elante, así que me voy a su lado y va a verse bien mucho un bebé que mañana me está bien. Últimamente los palacitos que antes me enseñó a mis compañeros, ahora olvidan de lo lindo. Mira como el libro, mira cuántos animales están dentro de lo lindo. Y el día segura está igual lo mejor. Tú te gusteas bien, pero tienes al día para cantar en los días, con total imponidad. Mira, mira cuántos niños que van a empezar a decir, son tontos. Los niños que no hacen del mismo sitio, ni en las mismas veces, ellos no van a dejar. Yo tengo amor, a mí me haces comienzo, pero yo tengo apureños con el hueso, con el agua, el buen Dios, los salamillas, con el agua, el buen Dios, los salamillas, con el agua. A ver, si entonces no lo ves a cantar, te llevas a dormir agua, nadie te verá, ni siquiera el buen Dios que no se vea. Y tú así... La verdad, es que ya se hace comienzas, alabones, manzanitas, no hay, demasiado, no hay. Uy, eso tontos, por supuesto, mira, hay hambre. ¡Caramba, qué frío, esto! Aquí no se ve nada, pero el padre, mira, parece un atento con el tonto y no veo nada. Allí parece ser que hay unas patas, no hay las patas, es que la misma. No hay las patas, no hay las patas, no hay las patas, no hay las patas. No hay las patas, no hay las patas. ¡Venga, les patas, gata, abre tu casa y te mueves a ese niño que tienes delante! ¡Caramba! Ya me la he quitado bien, y aún la puedo recoger. Ya no, aquí te sale para, lo voy a meter a comer por el tonto, bien. ¡Ya, pues ya! ¡Gracias! 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 Durante un mes, hay un puerto arriba porque ya hay una de ellas con el mar. ¡Ay, si te sientes! ¡Ay, yo soy mío! Pero, ¿qué pasa? ¡No, yo he salido! Sí, 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 yo sé que has caído. Ahora, que le van a sacar, también se rompe la exclusión. ¡Pero qué mala soy! Y así, por hace un tiempo, fue tentando a todos y a cada uno de los servicios del paraíso. Se ven pasando las veces y el ambiente entre los animales es para el pelo. Una mañana, de repente, todo el paraíso se quedó oscuro. ¿Y qué había pasado? ¿El buen día no había pagado la cultura de la luz? Y no, nada de eso. Se habían producido un exceso, que el primer exceso dejó de él. Y como los animalitos no sabían que era eso, se ayudaron muchísimo. Poco después se dio la muerte. ¡Primen! Nueve, no espero, ni levantar. El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir. Toda la noche sin dormir. No sé qué es lo que debo hacer. Me ven las piernas, me ven los brazos, me ven los ojos, me ven las manos. Hoy no me puedo levantar. ¿Dónde estáis, estáis, estáis? ¿Por qué os escondéis, escondéis? Decidme por qué no os levantáis, levantáis. Hoy no me puedo levantar. Pero como que no os podéis levantar, es que tiene cuerpo para jugar así cachoteos. No debería estar rimarero, un gran día siguiente. Así que ven, todo el mundo os manda mis ángeles guardiáneos para que os levanten. ¡Oh, qué partidio! ¡Oh, qué partidio! Con los mismos estados de los libreros. ¡Qué querida, abuela! ¡Qué sueño! O sea, el navidad, porque hoy mismo, mis ángeles secretarios, que son los que dan mi responsabilidad, han visto que faltan más de ochenta animalitos en todo el planeta del sol. Así que mira, la abuelo. ¿Dónde están? ¿Dónde los habéis escondido? O mejor dicho, mucho mejor dicho, ¿quiénes se los han comido? Porque no pueden desaparecer, así que más. A lo mejor se han escapado. A lo mejor están altos del paraíso. A lo mejor se han cansado de vivir en la mente. No digo yo, son mormonaciones del paraíso. Miren, para mí, es un ser de los programas. ¡El paraíso es directo! Si es constante, no sabe experimentar. ¿Desde cuándo tenemos una televisión en el paraíso, eh? ¡Vive! Así es, así es, ¿verdad? Que se quiera marcharse, pues que se marche. Pero que sepa que luego no puede volver a entrar. Señor, yo quiero haber visto algo. ¿Tú? ¿Qué has visto? Dime. De aquí no me quedé un pego de mi cabeza. Ese secreto tiene un precio, señor. ¿Precio? ¿Qué precio? ¡Habla! Me nombré, es rinda de la canción. Ya te decía yo que ésta tenía muchas pretensiones. Está bien, conceito. Dime lo que sabes. Pues, en un maravilloso paraíso, que no es tan maravilloso. Se han hecho varios comiones. Mejor dicho, muchas comiones. Tantas comiones. Entonces, estos amiguales son los sumos. Tantas comiones. ¡Fuera! 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 No puede ser, yo lo sabría, pues no te has enterado. Ni por el nombre ni por la serie, ¿qué lo has dicho? Está bien, habla. Dime qué cojones se han hecho. Bueno, pues, por qué empiezo. Empezaré por la bandera. Por tu bandera favorita, que te comía a una cebra. Que te parezca... ¡Oh! ¡Sí, bailar! ¡Sí, bailar! ¡Sí, bailar! ¡Sí, bailar! ¡Sí, bailar! También, ese es el tan inteligente que querías que te suene. ¡Sí, bailar! Claro, ese es el tan inteligente que querías que te suene. Una maravillosa que pasó por allí a todas y un solo abogado. ¡Oh! ¡Sí, bailar! ¡No te has ido genial! ¡Oh! ¡Sí, bailar! ¡Sí, bailar! ¡Sí, bailar! ¡Y bailar!